Namasté. Bueno, pues para los que no me conozcan, yo me llamo Toñi Barsotti, soy de Sevilla y por circunstancias de mi vida dolorosas, que es el tema que vamos a tratar hoy, pues entré en la meditación hace unos 36 años. Y puedo decir que a lo largo de estos 36 años, con experiencias duras como cualquiera de vosotros, o sea que yo no soy especial, pues me ha ayudado muchísimo, muchísimo, a darle la importancia justa a cada cosa y de alguna manera a trascender. Podríamos decirnos el dolor, porque el dolor forma parte de nosotros, es nuestra compañera de viaje a lo largo de nuestra vida, desde que nacemos. Pero sí el sufrimiento, ¿no? El sufrimiento ya sabemos que es la historia que, bueno, pues que nuestra mente se va formando sobre las circunstancias que nosotros vamos viviendo y va interpretando, ¿no? Cuando yo conocí realmente el dolor fue cuando nació mi hijo con parálisis cerebral, hace 40 años, ha cumplido ahora 40 años. La experiencia, yo tenía 22 años, mi marido 23, y la verdad que nos sobrepasó. Yo llegué a meterme en un pozo tan profundo porque mi mente, en vez de estar en el presente viendo la realidad, lo que hacía era irse al futuro pensando que, bueno, que mi hijo iba a ser un vegetal, ¿no? Y entonces era tal el sufrimiento, bueno, pues que la mente no sabe distinguir la fantasía de la realidad en estos momentos, ¿no? Y entonces lo sufría como si realmente hubiera llegado ese momento, ¿no? de que mi hijo era un vegetal y tal. Entonces, bueno, pues empezamos ese camino de rehabilitación, doce operaciones, y precisamente cuando nació mi hija, que se lleva tres años y medio con mi hijo, tenía a mi hija seis meses cuando, bueno, yo iba todos los días a rehabilitación llevando a mi hijo y a ella, ¿no? Iba con los dos, ¿no? Pues fue cuando toqué fondo totalmente, o sea, toqué fondo, que en muchas ocasiones he dicho que se me olvidó leer, el pensamiento del suicidio lo tenía muy presente durante mucho tiempo. Llegó un momento en que era tan grande el dolor junto con el sufrimiento que yo misma me iba creando que hay momentos de la vida de mi hija en particular que no me acuerdo, o sea, que son momentos de vacío, ¿no? Mi hijo entró en el Colegio del Valle, en Mairena de la Jarafe. Estando allí, empezamos mi marido y yo en una escuela de psicología y pedagogía, porque intentábamos de equivocarnos lo menos posible con un niño con discapacidad, que sabemos que los padres nos podemos ir a los extremos, o abandonarlo o mimarlo demasiado, ¿no? Lo que intentábamos era, pues, llevar una vida lo más equilibrada posible para que fuera beneficiosa para mi hijo, ¿no? Y, bueno, pues empezó a darnos esos cursos un sacerdote jesuita que se llama Rafael Navarrete. Él fue el que me inició a meditar y yo siempre recuerdo que me decía Toñi, porque, bueno, yo me hice drogadicta de la medicación, yo estaba con psiquiatras y me acuerdo que decía, Toñi, una meditación es una pastilla. Eso me acuerdo muchísimo. Lo que fui consiguiendo era que poco a poco iba encontrando como unos espacios de paz. El proceso de meditar es, bueno, tienes que crearte un hábito y un esfuerzo. O sea, que ahí no existe un milagro. O sea, nos lo tenemos que trabajar nosotros, ¿no? La prueba de fuego era cada vez que mi hijo se tenía que operar. Entonces, al principio parecía yo como que recaía otra vez, volvió otra vez para atrás. Ahí fue donde también me fui dando cuenta de que la circunstancia realmente no era lo que a mí me estaba haciendo sufrir. El dolor había sido cuando nació mi hijo y tal, pero que ahora ya el sufrimiento que yo iba teniendo y lo que me provocó el entrar en ese pozo fue realmente los pensamientos que yo iba generando cada día. Y además que me los creía. O sea, que el problema no era que estaba ahí en mi mente, sino que yo me creía esos pensamientos de lo que estaba pasando. Yo recuerdo de la primera operación que tuvo mi hijo a la última, me vi yo la evolución de darme cuenta de que cuando él estaba en quirófano y yo estaba meditando delante de todo el mundo, de la sala de espera y tal, eran momentos que yo era consciente de si no ve Toñi, si no son las circunstancias las que te hace que sufra, es lo que tú estás pensando sobre esas circunstancias, ¿no? La meditación es experiencia, es conocer a Dios no por lo que me han contado ni lo que he leído, sino porque cuando yo conecto con mi paz interior, es Dios. Y entonces esa paz hace que se desplieguen, pues, muchos dones que tenemos en nuestro interior, como es la empatía hacia ti primero y después hacia los demás, la compasión. La compasión es acompañarte en el dolor, no la creencia que hemos tenido durante mucho tiempo, que es que yo estoy aquí y estoy por encima tuya y te tengo pena. Esa no es la compasión sana. La compasión sana es que estamos al mismo nivel. Yo te acompaño en tu dolor, pero es que también esa compasión la necesitamos para nosotros mismos, para ir superando esos baches que tenemos, esas circunstancias tan duras que van surgiendo en la vida. Intentar de ser los mejores amigos de nosotros mismos, no los enemigos, sino los mejores amigos. Y cuando hablamos del tema del dolor, se vive de otra manera cuando tú estás meditando, porque ves las cosas como una perspectiva más amplia, ¿no? Esto es un proceso que vivimos cuando venimos, que esto es, podríamos decir que es como una obra de teatro, que cada uno estamos representando un papel, que nuestra evolución está basada en el dolor, porque cuando no nos ocurre nada especial, pues la verdad es que no nos planteamos tantas cosas, ¿no? Como cuando pasamos una situación difícil, que es cuando decimos, ay, Dios mío, échame una mano, ¿no? O sea que a mí me ayuda muchísimo. En la última revisión que tuvo mi hijo, pues los doctores se quedaron un poquillo asombrados porque empezaron a decir, bueno, pues, bueno, Jorge, pues tus piernas van cediendo, quiere decir que quizás tengamos que poner unos aparatos especiales. Y mi hijo, mi marido y yo así. Y decía, bueno, perdonad, yo creo que no me estáis entendiendo. Y además Jorge ha aprendido, ha aprendido que cuando no puede hacer una cosa, porque se va limitando, ya no piensa en eso. La última vez que fuimos le dice, mira, Jorge, no puede hacer el tenis adaptado porque las rótulas se te han desplazado. Y dice, ah, vale. Y a los tres días me dice, ya estoy haciendo otro deporte. Digo, ¿cuál? Dice, fútbol en silla de ruedas. O sea que... Y tiene novia hace tres años. Entonces, o sea, mi hijo es un ejemplo de que cuando vivimos tan presente, tan al día, pues que no se sufre. O sea, él puede tener un dolor físico localizado, real, pero como no le da tantas vueltas a las cosas, sino que pues lo que surge, él va fluyendo con la vida. Pues es un ejemplo para mí y para todas las personas que lo conocen. O sea que ahí... Es que no me da oportunidad de ponerme un día triste. Si es que, de principio, pues cuando nos levantamos por la mañana es darle gracia a la vida, porque todas las oportunidades que nos van surgiendo de experiencias que nosotros muchas veces etiquetamos, mala o buena, pues es que no son ni buenas ni malas, son neutras. Simplemente es nuestra mente limitada la que pone las etiquetas. Porque no entendemos por qué tenemos que vivir esas experiencias, ¿no? Pero cuando no nos ponemos etiquetas, sino nos abrimos a la vida y le damos gracia, porque sabemos que todo, todo, todas las experiencias que vivamos son adecuadas, aunque no las entendamos. Todas son importantes para nosotros. Si queremos pensar que lo hemos elegido para nuestra evolución, pues sí. Vamos a pensar que lo vamos a vivir realmente como si nosotros hubiéramos elegido cada experiencia que estamos viviendo. Y, por lo tanto, lo vamos a vivir con esa aceptación, no resignación. Yo estuve un tiempo sintiéndome víctima, ¿no?, de la vida. De alguna manera yo estaba conectada con la resignación. La resignación te hace, te crea mucha ira, mucho rencor, principalmente hacia ti mismo. Lo que pasa es que no eres consciente en ese momento y lo refleja en los demás, ¿no? Estas peleado con el mundo, con Dios, con todo el mundo. Cuando tú te das cuenta de que realmente lo que estamos viviendo son regalos, regalos que muchas veces vienen como en un papel muy feo, pero que realmente nos aporta una gran experiencia para nosotros mismos y para ayudar a otras personas y comprenderlas, ¿no? Y, entonces, cuando me di cuenta que la aceptación era el camino más corto para no sufrir, yo entiendo la aceptación como, bueno, que estoy en mi casa y se me está quemando la cocina. Yo acepto que se está quemando, pero me voy corriendo con un extractor y la apago, ¿no? Eso es como yo entiendo la aceptación. Y, bueno, va acompañada de acción. O sea, que no es, me quedo como la resignación parada y paralizada, sino que actúo. Acepto mis circunstancias, lo que me está ocurriendo ahora y busco una solución. Si lo puedo cambiar, lo cambio. Y, si no, siempre hay algo que se pueda mejorar. Siempre. Pero hay que partir de aceptar lo que es. En el caso que yo pongo de mi hijo, nosotros aceptamos que, bueno, que tenía ese problema. Y ahora dijimos, bueno, ¿qué vamos a buscar? Pues vamos a buscar que él sea feliz y nosotros. Ese fue nuestro objetivo, hacer eso, ¿no? Y, bueno, hacer feliz a una persona no es dejarle que haga lo que quiera. Porque yo soy una sargento, ¿eh? Aquí, como me veis, yo tengo mucho carácter. Lo que pasa es que lo disimulo porque soy muy hipócrita. Pero yo recuerdo que a mi hijo le hicieron un homenaje en Puebla de... Hoy estoy diciendo distintos pueblos que he vivido. En Mairena de la Jarafe. Y él hablaba de mí que yo ni me acordaba. Porque mi madre me ponía el colacao alto para que yo estirara los brazos. Era para que hiciera ejercicio y no se diera cuenta. Todo se lo ponía muy difícil. Tenía que coger algo. Tenía que estirar un brazo. Se tenía que agachar. O sea, todo era esfuerzo, ¿no? Al final, he aprendido que lo que me llevó a ese pozo fue quererme adelantar a circunstancias que no han pasado todavía. Que de esa manera lo que hacemos es perder muchísima energía. Esa energía que necesitamos para resolver en el día que estamos viviendo. He seguido así. Soy profesora en Sevilla. Le decía a Ramón que tengo grandes maestros. Mis alumnos son grandes maestros para mí. Porque vienen muchísimas personas con problemas muy graves, muy graves. Y cuando van a venir, de principio, escuchar a esa persona. Que es lo que necesita. Una persona que llega lo primero a escucharla. Y segundo es que antes de irse, esa persona desde el primer día se vaya con calma, con alegría. Porque siempre buscamos algún motivo para estar contentos. Cuando estamos en paz, surge la alegría, ¿no? Como el ser es alegre y mucho amor. Entonces, yo creo que esos son los ingredientes fundamentales para que una persona que venga con esos problemas tan graves, incluso de duelos múltiples, pues al conectar con esa paz interior, vayan viendo las cosas. El dolor, eso sí es dolor, pero el sufrimiento no lo van creando. Sino van viviendo en el día a día, en esas 16 horas. En los cuales, pues, cuando tienen una enfermedad grave, pues, le hago que se hagan más conscientes de no desaprovechar ni un minuto de cada día. Ni un minuto es tan importante la vida de esas 16 horas que no nos lo tenemos que permitir. El darle vuelta a un problema, el de alguna manera darle importancia a todas las cosas. No, espérate, vamos a seleccionar por importancia. Esto es importante, lo otro no lo es. Entonces, el caso es que cuando llegue la noche y haga mi reflexión del día, haya dicho, he tenido aceptación porque he aceptado mis pensamientos, mis circunstancias, pero me voy con la paz de que estoy conociendo mi forma de pensar. Cuando voy conociendo mis pensamientos y me doy cuenta que ese pequeño yo que tenemos ahí, tan travieso, que es como un niño, pues, que yo no soy esos pensamientos que me llegan a mi mente. Yo soy quien estoy observando esos pensamientos, ¿eh? Como dice Gururá, el reconocer, pues, yo soy alcohólico, yo soy drogadicto, yo tengo cáncer, yo tengo esta enfermedad. O sea, ahí se parte de lo que es la aceptación, precisamente. Y, además, ocurre una cosa que yo he vivido con mis alumnos, ¿no?, de personas que, bueno, con un cáncer y que están en tratamientos experimentales, pues, me han llegado a decir que ahora son más felices que cuando no estaban enfermos. Porque su vida se limita al día a día y a ser agradecido con la vida o con Dios por los regalos que le va a traer hoy. Entonces, vive más intensamente cada día. También una cosa que ocurre es que durante nuestra vida vamos posponiendo circunstancias, relaciones que no son buenas. Y, bueno, pero cuando llega una enfermedad de esas nos planteamos muchas cosas. Nos planteamos, bueno, ¿y por qué voy a estar sufriendo el tiempo que me quede de vida? Pues, ¿yo tengo que resolver o aceptar lo que estoy viviendo? Porque si tú no aceptas una circunstancia, vamos a pensar en una enfermedad. Eso genera, pues, otro problema, otro problema. Entonces, cuando, en este caso, algunas alumnas me han dicho, mira, Toni, yo tenía problemas con mi pareja, no sé qué, no nos entendíamos. Yo he empezado a darme cuenta de que yo soy la que, de alguna manera, estoy interpretando cosas o exigencias. No estoy viendo a la persona real, sino estoy viendo, quiero ver la persona que tengo en mi imaginación. No es la persona que realmente es. Entonces, llegan a quitarse muchísimos velos de la mente y a vivir de forma más objetiva. Con sus familiares, su trabajo y cualquier cosa que nos parezca pequeña la experiencia para cualquiera de nosotros, ella o ellos lo viven intensamente porque piensan de verdad que a lo mejor hoy es el último día. Y, bueno, pues, el que me digan, mira, Toni, es que de verdad, de verdad que estoy viviendo lo mejor. Estoy viviendo con conciencia. Que me he llevado muchos años, pues, trabajando en algo que no me gusta, pues, de alguna manera vegetando la relación. Que no, que no. Que yo ya no estoy por eso. Yo estoy por ser feliz cada día. Y, bueno, ha llegado incluso a sucederme de alumnos. Había un curso con tres o cuatro personas. Y uno de ellos, pues, tenía esclerosis múltiple, ¿no? Pues, al principio cuando empezó a venir, pues, incluso tenía un poquillo de dificultad, no un poquillo mucho para subir la escalera, en fin. Que yo le propuse de hacerlo abajo en el salón y él me dijo, no, 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 yo mientras que pueda voy subiendo. En fin. Venía con unos ojos muy tristes, un chaval joven, unos ojos muy tristes, muy bonitos, negros, pero muy tristes. Y, bueno, pues, cuando finalizó el curso, porque nosotros también tenemos unos momentos de mucho sentido del humor, ¿no? Dentro de la clase. Yo intento de meter, bueno, pues, lo que es sentido del humor, irracional, respetuoso, ¿no? Entonces, hay veces que me dicen, estás loca, Toñi. Estás como una cabra. Y digo, pues, sí, es verdad. Me encanta estar como una cabra, ¿no? Entonces, este chaval llegó a darle unos consejos a otro chaval que, bueno, en apariencia no tenía ningún problema de nada. Un buen trabajo, guapísimo, una familia preciosa y estaba deprimido totalmente. Y me dice a mí, ¿y Toñi, qué voy a hacer? Digo, a mí no. Se lo preguntas a él. El maestro de la vida ahora mismo es nuestro compañero, el que tenía esclerosis múltiple. Le dio una lesión con serenidad y con sentido del humor al otro chaval que realmente salimos de esa clase todos satisfechos de ver que no es el problema en sí lo que nos hace sufrir, sino la historia que nos agregamos a las circunstancias. Si vivimos en el día a día, es una de las cosas que… Ahora tengo varios alumnos que tienen esclerosis múltiple e incluso tengo también personas que le han quitado un tumor de la cabeza y la parte izquierda y la parte izquierda no puede utilizar la memoria de corto plazo, ¿no? Le tengo que escribir todas las cosas y eso. Pero cuando empezamos a analizar y decir, bueno, no vamos a pensar lo que ya no podemos hacer, porque eso es fantasía y vamos a crear sufrimiento. ¿Qué vamos a potenciar hoy? Lo que podemos hacer. Para mí, mi ejemplo es este científico que se ha muerto hace poco, ¿no? Precisamente ese hombre, pues llegó un momento en que trascendió todas sus limitaciones físicas y se dedicó a potenciar su mente, que era donde él tenía ese grandón y talento. Y llegó a decir que el mejor momento de su vida era precisamente las últimas etapas antes de fallecer. O sea que ahí nos damos cuenta que las circunstancias no nos hacen sufrir, sino es lo que nos contamos sobre ello. Y lo que dice Gururá, para saber distinguir lo que es lo que puedo cambiar de lo que no puedo cambiar. Cuando tú vas viviendo en el día a día, he observado que no aparece la preocupación, es que no da tiempo. Porque si yo tengo que vivir esas 16 horas, tengo la opción de cambiar lo que pueda cambiar lo que no, lo voy a aceptar. Es que no hay otra, eso es lo que hay. Y eso, pues nos ha servido no solamente a mí, sino pues a mis alumnos le sirven también, ¿eh? Y voy a hacer unos pequeños... Yo soy como, como soy abuela, pues me gusta dar truquillos, como las abuelas, los truquillos de cocina... Pues yo tengo los míos también. Entonces voy a hacer un pequeño esquemita, ¿vale? Entonces... La primera pregunta. ¿Es verdad... Es verdad... Que yo ya no puedo hacer nada porque me he quedado paralítica? Tengo otras cosas. Puedo utilizar las manos, mi mente... Tengo la seguridad de que ya no voy a ser feliz por lo que me está pasando. Ya no estamos poniendo al futuro. Y como estamos hablando que nos tenemos que centrar las 16 horas que estamos viviendo, pues tenemos que potenciar lo que hoy puedo hacer. ¿Cómo me trato cuando tengo este pensamiento limitante? No estoy viendo las posibilidades que tengo, que puedo desarrollar. Me estoy centrando solamente en la parte negativa. Pero nosotros tenemos un gran potencial que podemos desarrollar. Muchas personas se quedan ciegas y siguen... Se les potencian los otros sentidos y siguen estudiando y haciendo cosas pues a través de los métodos que existen, ¿no? Simplemente es trabajar la actitud que tenemos ante cualquier circunstancia, ¿eh? ¿Cómo me trato cuando tengo este pensamiento? Pues sufro, me voy creando el sufrimiento, ¿no? ¿Cómo trato a los demás? Cuando me siento que soy una mierda, que no soy capaz de hacer nada... ...que tengo una dependencia y me siento que de vez en cuando vuelvo otra vez a ella, pues lo pago con los demás. Porque lo que nosotros nos damos a nosotros mismos es lo que le damos a los demás, ¿eh? ¿Cómo me sentiría sin ese pensamiento si yo no me creyera eso? O sea, el pequeño yo como niño travieso que su trabajo es provocar, pues no me he hecho cuenta. Sino que en el día de hoy, en estas 16 horas, voy a ver, voy a hacer cosas que... Voy a descubrir, a ver qué potencial tengo para hacer otras cosas. Voy a probar, pues, primeramente ayudando a los demás también nos ayudamos nosotros mismos, ¿eh? O sea, que eso es fundamental. Cuando nosotros hemos sufrido de alguna manera, que lo hemos hecho todo el mundo, pues realmente llega un momento que si hemos utilizado como un aprendizaje de vida, ¿no? El preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? Entonces, realmente aprendemos y podemos ayudar a los demás, ¿no? Vamos desarrollando lo que es la compasión, la empatía, la paciencia, porque todo eso lo hemos desarrollado en nosotros. Por lo tanto, si lo hemos desarrollado en nosotros, pues también se lo vamos transmitiendo a los demás, ¿no? Cuando no me creo ese pensamiento limitante de que voy a ser desgraciado, sino que intento esas 16 horas descubrir cosas mías. Que normalmente son cosas que muchas veces, bueno, muchas veces no siempre, nos vamos conociendo en el día a día. En la meditación, por ejemplo, nos ayuda precisamente a eso, que cuando vamos quitando esas capas, vamos conociendo a esa persona realmente, al ser que está dentro de nosotros. Entonces, ahí hay un campo extenso para conocernos y desarrollar, ¿no? Estas preguntillas son para quitarnos el sufrimiento, ¿no? Sino para aceptar lo que, cuando es dolor, pero saber distinguir el sufrimiento del dolor. Voy a poner otra cosilla, ¿vale? Bueno, ahora os voy a poner un esquemita que yo he copiado por ahí, pero que alumnos míos que son psicólogos me han dicho que lo estudian allí en la universidad. Pero a mí me funciona, y entonces lo voy a compartir con vosotros. Es valorar, vamos a valorar las circunstancias que estamos viviendo en esas 16 horas. ¿Alguna cosa en concreto que nos pone, nos asusta? En fin. Vamos a poner aquí, normal. Aquí vamos a poner, menos, bueno. Malo. Muy malo. Y terrible. Aquí nos vamos. Ah, bueno. Más bueno. Este esquemita a mí me funciona. ¿Eh? Entonces, de principio, en la vida, muy pocas cosas pasan terrible y genial. Eso ya lo descartamos. Eso ya hace que no le demos tanta importancia a las cosas. Yo voy a poner un ejemplo que a mí me ha servido esta valoración. Por ejemplo, el año pasado mi padre se murió antes de que yo viniera y cuando yo volví se murió mi madre, ¿no? Entonces, yo esa situación la vivo normal porque, bueno, pues, cuando nos hacemos ya sabemos que nos tenemos que ir algún día. Pero lo vivo no solamente normal, lo vivo como bueno porque tuvieron una muerte digna y había hospitales. Si eso hubiera sido en Siria o en cualquier otro sitio, pues, quizás no hubiéramos tenido que poner quizás muy malo. Entonces, el valorar las circunstancias que nos ocurren y en el sitio donde ocurren realmente nos ayuda muchísimo a darle la justa importancia. Entonces, la situación que yo he dicho de mis padres, pues, yo lo valoro como bueno. ¿Por qué? Por eso, porque hay hospitales, vivimos en un país en paz, que no hay guerra y hay los medios necesarios para eso, para tener una muerte digna, ¿no? En el caso de mi hijo, pues, bueno, pues, van surgiendo aparatos y cosas. Si fuera en África, pues, resulta que, pues, yo me iría prácticamente a terribles porque es que se mueren porque no tienen ni qué comer, ¿no? Entonces, aquí, en España, aquí no hay cosas terribles. Para mí sería terrible, pues, que mi familia entera muriera en un accidente, que también forma parte de la vida. O sea, que sería otra experiencia dura de dolor, pero forma parte de la vida, ¿no? Pero este esquema nos ayuda mucho cada día en esas 16 horas, pues, a darle la justa importancia a las cosas. ¿Eh? Cuando nos pongamos, uy, lo que me pasa, me voy al esquema, vamos a ver. Me hago primero las preguntitas, porque una forma de ir quitando cosas y después hacemos la valoración. Vamos a ver qué es lo que ha ocurrido realmente. A lo mejor resulta que hemos discutido con alguien 20 minutos y llevamos 5 horas peleándonos la cabeza con él. Entonces, llega un momento que ampliamos las circunstancias como si fuera terrible. Entonces, cuando nosotros nos vamos centrando realmente en este tipo de esquema y vamos dándole a las cosas su justa importancia, pues, llegamos a tener lo que es el equilibrio mental, ¿vale? que es este. Nos movemos ahí. Genial, muy bueno, más bueno, bueno, normal, menos bueno, malo, muy malo y terrible. Y, ya por último, cuando hacemos este tipo de trabajo, fluimos con la vida. Fluimos. Y, además, con humildad y agradecimiento. No. No.